Amigos de Costa Deportes, tu canal. El saludo cordial. Aquí estamos con información nuevamente retomando el tema del Junior de Barranquilla después del empate de ayer de la selección de Colombia, uno por uno ayer en Lima ante la selección de Perú por la fecha 7 de las clasificatorias sudamericanas al Mundial de 2026. Nos vamos a ocupar del conjunto tiburón y la gran pregunta, ¿qué es lo que llevará ese expediente que presentará en próximas horas César Farías a la junta directiva del conjunto del Junior de Barranquilla? ¿Qué día se hará finalmente esa entrega de ese expediente de lo que va corrido de estos pocos días en su trabajo con el conjunto tiburón, pero que lo ha tratado de rendir al máximo y con la facilidad de que en la competencia se reprogramó o se aplazó el partido de la fecha número 9 ante el Deportivo Pereira que debió jugarse ayer a las 6 y 30 de la tarde en el Estadio Metropolitano, pero por el tema del paro de los camioneros se tuvo que buscar el aplazamiento y posteriormente una reprogramación para ese compromiso. Pero los voy a invitar a que se suscriban a nuestros canales digitales de Costa Deportes, tu canal, activen la campana de notificaciones, compartan las distintas plataformas digitales, le den like si les gusta, lo que proyectamos para ustedes nos dejen sus mensajes en la caja de comentarios. Pero qué es lo que sabemos de ese famoso expediente que va a llevar César Farías a los directivos del Junior entre el día de mañana y el lunes en horas de la mañana para ya tener una situación clara de lo que ha recibido en el Junior de Barranquilla. Es justamente eso. Estamos elaborando un informe de todas las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que podemos tener para presentarle el día domingo a la dirigencia. De lo que ha recibido del conjunto rojiblanco, desde la parte deportiva, aunque ya sabemos los números, la eliminación en este segundo semestre de los octavos de final de Copa Libertadores ante Colo Colo de Chile, el sexto lugar parcial que hay en la tabla de clasificación de la liga con 12 unidades y la preparación también para lo que va a ser, que es lo que ahora es inmediato, el debut de César Farías en el partido de este miércoles 11 de septiembre a las 6 de la tarde mejor en el estadio metropolitano de Edita Aires en Itagüí ante Independiente Medellín por los octavos de final de la Copa Colombia Di Mayor. Y ante todo esto surgen preguntas de ese expediente. La parte deportiva, que ya conocemos, la parte de trabajos, cómo se venían desarrollando y lo que él, como técnico y con sus ayudantes, van a empezar a reforzar o a darle un matiz distinto, justamente, un matiz distinto. Y también un tema que causa preocupación, porque ya nos enteramos de que este tema ha causado preocupación es la forma de la parte física del equipo. Más allá de que si el cuerpo técnico anterior con Arturo Reyes, con el profesor Percy Moncada como preparador físico, tenían una buena línea de trabajo o cómo la estaban llevando, más que todo, la preocupación es el estado físico de algunos jugadores. Jugadores que presentan estado físico como si estuviesen saliendo de las vacaciones o que vienen apenas iniciando un trabajo de pretemporada. En pocas palabras, la pretemporada se ha terminado o se está terminando de hacer en la competencia. Lo grave del asunto, si se mira un punto grave, es que ya van ocho fechas jugadas por el conjunto del Junior de Barranquilla, con una plazada que es la fecha número 9. Pero ¿qué recibió César Farías? Pues recibió un grupo con 31 jugadores. De esos 31 jugadores yo les voy a sacar el dato de la plantilla que hoy tiene a disposición. Tiene a los arqueros Jefferson Martínez, Jaime Acosta, también a Jorfrax Martínez y a Santiago Mele. Cuatro arqueros. Y entrena permanentemente con el equipo un sub-20 de nombre César Bravo, que viene siendo entonces el quinto arquero. De defensores centrales está trabajando con Joel Mena, Emanuel Oliveira, el argentino, Rafael Pérez, Nicolás Salazar, el argentino y Germain Peña, pero en proceso de recuperación. De mediocampistas, o mejor de laterales, tiene a John Lerma, a Jefferson Moreno, Edwin Herrera y John Navia. De mediocampistas tiene a Didier Moreno, John Vélez, Yanni Quintero, Carlos Cantillo, Víctor Cantillo, Andrés Colorado, Leider Verdugo, Leider Berrío, Jimmy Chará, Luis Cariaco González, el venezolano, Roberto Hinojosa, Brian Castrillón, José Enamorado, Jairo Moreno y Joel Canchimbo, que a propósito ya está retornando a Barranquilla y va a estar a disposición en las próximas horas, después de haber participado con la Selección Colombia Sub-20 en los partidos de preparación en Uruguay, donde Colombia ganó 1-0 y empató 1-1 ante la Selección Celeste con uno de esos goles de Jordan Barrera. Y el otro punto, desde la parte ofensiva, los delanteros, con Marco Pérez, Steven Rodríguez y Carlos Baca. Sin meter al arquero César Bravo son 31 jugadores. César Bravo, que es el quinto arquero. César Bravo entrena permanentemente, pero es una ficha del equipo Sub-20 del Junior que dirige el profesor Kelvin Niño, y que fue inscrito como el quinto arquero para la Copa Libertadores de América. Entonces, bajo esas circunstancias, yo voy a sumar a César Bravo como el número 32 de la plantilla. Un quinto arquero que va y viene, pero que está ahí, de esos 31 o 32. En este caso, 32, porque él asiste a los entrenamientos con el conjunto Tiburón. Más allá de que lo inscriban en la Liga o no, él puede ir y venir. Desde el martes 3, eso es lo que está en el expediente, desde ese martes 3 de septiembre que César Farías recibió el cargo del conjunto Tiburón en horas de la tarde hasta el día de hoy, sábado 7 de septiembre, ha tenido seis sesiones de trabajo en cinco días. Metiendo desde el martes, por supuesto. Seis sesiones de trabajo en cinco días, con un doble turno, que se hizo el día miércoles. Este es el informe de los cinco primeros días, eso es lo que va a llevar el expediente. Y ahí se va a tocar el tema deportivo, los jugadores cómo están desde la parte deportiva, emocional y física. Porque también la parte emocional hace parte, valga la reiteración de términos, de todo este trabajo. Eso es ese punto. Ahora, ya les comenté los jugadores que él recibe. Aquí hay una serie de detalles. Por ejemplo, Santiago Mele hoy está en la selección uruguaya. Entonces, ya ahí sería, sin Germain Peña y Santiago Mele, un total, si hacemos la cuenta, 30 jugadores. Los que están trabajando. Entonces, recapitulando, Santiago Mele está en la selección de Uruguay y Joel Canchimbo en la selección sub-20 de Colombia, pero ya de retorno. Mele todavía sigue con la selección uruguaya que va a jugar ante la selección de Venezuela, justamente en las clasificatorias sudamericanas en la fecha 8. Joel Canchimbo ya estuvo en los dos partidos con la selección de Colombia ante Uruguay en territorio uruguayo. Y ya retorna a la ciudad de Barranquilla. Hasta el momento, entonces, ha trabajado con un total de 30 jugadores. Jairo Moreno ya está recuperado del todo. Y ya Jairo está, por supuesto, a disposición de César Farías. Leider Verdugo ya trabaja con el equipo, pero a él todavía se le hacen algunos trabajos de reacondicionamiento de la lesión de la rodilla derecha. El arquero Sebastián Graujo no está inscrito. Él trabaja, pero es una situación distinta porque él tiene contrato. Se le hace una rehabilitación por hernia discal. Germain Peña, que es el único, en este caso que serían 29 ahora, Germain Peña, que es el único que por aparte trabaja de la lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Y Junior, hasta este momento de la información, como reporte de la Copa Colombia Di Mayor, no tiene jugadores sancionados. Eso como tema informativo, que era lo que queríamos empezar a compartir con ustedes de lo que recibe César Farías. Ahora, en el siguiente video, más adelante vamos a hablar de cómo César Farías va a armar su ropecabezas, cuánto de lo que dejó Arturo Reyes podrá repetir, aunque recibes un grupo de herencia de Arturo Reyes, pero cuántos de esos jugadores podrá repetir en esta idea de estas seis sesiones de trabajos en cinco días. Así que estén pendientes a todas nuestras producciones de Costa Deportes, tu canal, active la campana de notificaciones, compartan las distintas plataformas digitales, denle like si les gusta lo que proyectamos, déjenos sus mensajes en la caja de comentarios. La dirección de Costa, soy Richard Martínez Blanco, les damos las gracias, feliz jornada para todos.